Hola amigos, estamos en pleno equinoccio de primavera, celebración dos taras según los celtas, momento de renacimiento, de floración. Deberemos meditar sobre aquello que deseamos que mejoren nuestra vida y nos vamos a centrar en ello, dejando atrás aquello que nos impide alcanzar nuestras metas. La entrada del sol en Aries marca el inicio, la fuerza del astro rey nos hace olvidar el letal ruego del invierno y nos carga de fuerza y energía. Aries, 20 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el astro rey acaba de ingresar en tu signo. Varios planetas, entre ellos Urano, te estimulan y te impulsan para que crezca en ti una gran fuerza interior. Gozarás de un gran empuje y ello te va a llevar a demostrar a los demás ese gran líder que llevas dentro. Además, la suerte os va a acompañar durante estos días, sobre todo en aquellos temas que tengan que ver con vuestro trabajo. Ello te va a llevar a pensar en aquello que deseas conseguir. Márcate unas metas, sobre todo que sean muy precisas. Aprovecha esta época para resolver aquellos temas que tenías y eran un poquito problemáticos del pasado. Su resolución va a resultar positiva. A nivel económico, todas aquellas iniciativas que toméis a partir de ahora van a resultar favorables. Y a nivel de las relaciones, tanto las de pareja como las de amistad, estarán en pleno auge. En este nuevo ciclo que iniciáis a partir de vuestro cumpleaños, la suerte os va a acompañar en general. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibís de Júpiter y el tránsito de Marte por vuestro signo potencia que mostréis determinación ante aquellos asuntos que os toca tratar en estos días. Mercurio os va a ayudar a abriros y comunicaros mejor con el entorno. Si vuestro trabajo tiene que ver con las ventas o con temas de comunicación en general, será una etapa donde cosecharéis éxitos y veréis cómo se van resolviendo muchas situaciones a vuestro favor. A nivel de la economía también vais a notar una clara mejoría. Por fin, el equilibrio entra en vuestra vida, aunque no exento de esfuerzo por vuestra parte. Lo que sí debéis cuidaros un poquito, pues vuestra salud se puede ver un poco alterada. En algunos casos solo tiene que ver con el efecto que surte la primavera en vosotros. Necesitaréis ser prudentes y toda esa fuerza que ejerce Marte, dosificarla para que no os estrese. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, entráis en unos días en los que vais a hacer más caso de vuestras emociones y sentimientos, pues a veces dudáis qué camino seguir. Además, durante estos días, una fuerte oposición de Saturno os puede exigir el doble dedicación para conseguir llegar a vuestras metas. Ello os puede llevar y os puede hacer sentir mal con vosotros mismos, pudiendo retrasar todo aquello que tengáis pendiente de resolver, pero será algo momentáneo. No por ello debéis desesperaros. En cambio, a otros mineles puede ser positivo, pues os va a hacer ver la realidad y además os lleva a afrontar los distintos retos que tengáis ante vosotros con más claridad. Y vais a saber encaminarlos, sorteando los obstáculos que se os presente. A nivel de los sentimientos podéis sufrir algún desengaño que puede resultar doloroso, pues vuestro deseo de aventura va a ser muy grande y a la vez peligroso. Las relaciones se van a resentir. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes aspectos que existen en estos días de Neptuno y Venus desde Pistis os generan grandes dudas sobre vuestra manera de actuar. No sabréis qué parte de vosotros o qué imagen daréis ante los demás. Por un lado vais a desear ser insensibles ante los acontecimientos, pero por otro lado os gustará sentiréis ganas de mostrar dulzura y ser empáticos. Serán unos días algo raros, os pueden desestabilizar un poco. Eso sí, se van a presentar grandes retos que tendréis que afrontar en vuestro destino, pero no por ello van a ser negativos. Os darán una gran fuerza para luchar contra todo lo que se os presente, defendiendo sobre todo vuestros ideales y todo lo que deseéis conseguir llevándolo a cabo con el máximo entusiasmo. La fuerza de vuestro carácter también la van a notar los que os rodean, pues en general será muy positiva. Verán como vuestra personalidad se convierte en más férrea y nadie podrá con vosotros. Eso sí, a nivel sentimental sí os podría generar algún disgusto. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entráis en una semana marcada por fuertes retos que tendréis que afrontar. Los buenos aspectos que recibís del Sol, Urano y Mercurio desde Aries, os aportan fuerza. Mostraréis mucha reflexión, pero a la vez seréis muy firmes para conseguir aquello que deseáis lograr. Va a resultar muy favorable para la consecución de todo aquello por lo que estéis luchando. Además, el Sol desde Aries os resulta muy propicio para todos los temas que tengan que ver con el trabajo. Por fin vais a conseguir ese cambio por lo que lleváis luchando mucho tiempo, pero donde realmente os sentiréis más felices es a nivel sentimental. La pareja va a ser vuestro motor durante estos días. Si estáis planificando un viaje, este va a resultar muy favorable e importante para vuestra vida. Os va a venir muy bien para algún tema relacionado con nuevos proyectos. En salud estaréis cargados de una fuerte energía. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que vais a recibir de Marte desde Tauro y Mercurio retrogrado os harán sentir ganas de luchar y ello os impulsa que os encontréis más creativos. Vuestra mente mostrará una gran lucidez para conseguir llevar a cabo todo lo que os propongáis. Eso sí, os llevará a analizar todo hasta el más mínimo detalle de lo que os expongan, pero será muy positivo. Renazaréis a una etapa más floreciente en vuestra vida. Los flujos planetarios que recibís de estos planetas, como Venus, os ayudarán a conseguir esa estabilidad por la que venís luchando mucho tiempo. Momentos muy buenos a nivel de los sentimientos. Las relaciones con el entorno entran en una época más estable. Además vais a recibir ayuda de algunas personas para que todo resulte más favorable. En salud procurar llevar a cabo alguna actividad que os aporte relajación. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes aspectos que recibís de varios planetas desde el signo de Aries os pueden tensar y hacer mostraros nerviosos, cosa que a vosotros os incomoda, pues gustéis gozar del equilibrio en vuestra vida. La inestabilidad os hunde. A nivel laboral, en cambio, esta situación se verá suavizada por los fuertes y flujos que recibiréis de Júpiter, que hará que todo empiece a mejorar. En el trabajo notaréis como poco a poco entra la calma y la armonía con vuestros compañeros. Si estáis a la expectativa de un nuevo trabajo, ese llamada por un nuevo contrato al fin la recibiréis. Eso sí, en las relaciones, tanto si se refieren a las de pareja como las de familia, pueden surgir pequeñas tensiones o enfrentamientos. Intentar ser dialogantes y veréis como poco a poco esta situación se va a suavizar. En salud por fin empezaréis a mejorar de vuestras dolencias. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, entráis una semana donde comenzaréis a notar cambios positivos en vuestra vida. El Sol, Urán y Mercurio os van a llevar a plantearos una cierta reorganización, sobre todo a la hora de llevar a cabo vuestras tareas. Notaréis como esto imprime una gran mejoría en todo aquello que llevéis a cabo. La presencia de Júpiter en vuestra casa décima mejora todo lo que os rodea. Pues este planeta benefactor os ayuda a conseguir todo lo que deseáis, por muy difícil que os parezca. Estos días procurad luchar por esos nuevos proyectos y que por muy difíciles que os parezcan, al final los haréis realidad y alcanzarán el éxito. Gozaréis de las ayudas de las personas que os van a apoyar en estas iniciativas. Eso sí, dedicarle un poquito más de tiempo a vuestra pareja. Estos días va a necesitar de vuestro apoyo. En salud es un buen momento para comenzar a cuidaros quizás un poco más, vuestro cuerpo os lo va a agradecer. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibiréis del Sol, Urano y Mercurio os llenan de ganas de luchar para conseguir vuestros objetivos y sobre todo que vuestras metas se cumplan. Os notaréis más activos y nuevas inquietudes van a crecer en vuestro interior. Para algunos tiene que ver con adquirir nuevos conocimientos, para otros ahondar en los que ya tenéis, pero ello será altamente favorable para el desarrollo de vuestras actividades. Aunque durante estos días notaréis que por un lado a nivel de las relaciones Saturno os hace vivir un poco inquietos, esta situación se irá superando gracias a los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter y de Venus. La suerte la vais a notar con más firmeza en el ámbito laboral, en algunos casos mejorando las relaciones que manteréis con los compañeros, pero además la suerte también os puede llegar a través de la economía. Es posible que tengáis algún golpe de suerte asociado a un posible aumento de sueldo o bien a un nuevo contrato con buenas expectativas económicas. A nivel sentimental notaréis como recibís sorpresas muy agradables. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, traéis una semana marcada por ciertas disensiones que tendréis que afrontar en el ámbito laboral. Hechos debido a los fuertes aspectos que recibís de Marte, aunque a nivel de vuestro trabajo esta situación os dará fuerzas para luchar y os va a ayudar a salir airosos de una serie de circunstancias. Además vais a notar como sois capaces de afrontar todas las dificultades y retos que os imponen la vida. Además os vais a mostrar vitales y con ganas de conseguir todos vuestros sueños, aunque algunos de ellos os impongan ciertas dificultades, pero no os preocupéis, pues van a ser capaces de superarlas. Además en esta semana vais a notar como aparecen ante vosotros nuevas expectativas laborales que os van a traer el equilibrio y la tranquilidad a vuestra vida. A nivel de salud cuidaros, pues estéis en unos días que vuestros huesos y articulaciones os van a molestar un poco. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno Acuario, estos días tendréis que desplegar una gran actividad. Nada ni nadie van a entorpecer vuestro camino. Los fuertes aspectos que recibís de Saturno os llevarán a que la estabilidad se instale en vuestra vida. Recibiréis muy buenas noticias, sobre todo relativas al trabajo. Va a ser un tiempo muy positivo y afortunado en general, aunque más de cara al futuro. Que os va a hacer ver con claridad qué circunstancias os resultan más favorables y beneficiosas para guiaros por ellas. Además creeréis más en vosotros mismos y os va a ayudar a estar más positivos. Eso sí, en algunos casos puede ocurrir que os hagan ver la realidad más cruel de la vida. Quizás descubrir a aquellas personas que no son tan leales como parecen, pero eso en general será un futuro positivo para vosotros. Cuidaros un poquito en salud, pues los resfriados pueden hacer mella en vosotros. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el sol acaba de abandonar vuestro signo, pero todavía seguiréis bajo su fuerte influjo. Intentad llevar a cabo todos esos nuevos proyectos que tenéis y también si deseáis dar un cambio a vuestra vida. Será un momento óptimo para llevarlo a cabo. El tránsito de Urano, por vuestro signo, puede hacer que se produzcan ciertos cambios y se van a presentar muchas oportunidades a nivel laboral. Notaréis que esta situación favorecerá un crecimiento a nivel económico y este va a resultar muy favorable para encauzaros a nuevas situaciones o causas que para unos tendrán que ver con un traslado de vivienda y otros de ciudad, pero notaréis que ello atrae la suerte a vuestra vida. En el amor os vais a notar como la fuerte influencia de Venus mejora vuestras relaciones tanto con las amistades como de pareja, suavizando y resolviendo aquellos pequeños conflictos que habían surgido en un pasado. Bueno, me queda solamente felicitar a todos los aries y suerte para todos en general.